Y que se mueran de envidia Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarlos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu fe yo de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia a toditos Los que nunca han amados de veras Que este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia a toditos Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor que es la gloria del cielo Que se mueran de envidia y de celos Que se mueran de envidia y de celos Grita fuerte lo mucho que me amas Que se mueran de envidia y de celos 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 Andorra Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se entere que no hablo mentiras Que siguen, siguen criticando Mira con la vida mía Porque no me dejan quieto Siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Oiga, mira que se entere que no hablo mentiras Por eso te digo Grita, 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 grita lo fuerte Dime que me quieres Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Andorra Andorra Y dime que tú te crees Grita lo fuerte, mujer No me importa Mira No me importa nada Que sigan criticando porque yo ¡Arriba! Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Que se entere que no hablo mentiras Oiga, dime Oiga, dime Dime que me quieres Dime que me adora Murata Oiga, mira en ti Y tú lo sabes, tú ves Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Oiga, mira, pero digo Yo no vivo así con todo el mundo Porque mira, escucha a mi hermanito Yo voy hacia el palante Y tú lo sabes, mira, oye, mujer Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere que no hablo mentiras Vaya, sabroso Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Y sigue la canción Vamos a un fuerte aplauso a la banda De Tommy Olivercia